Bienvenidos a la cooperativa latinoamericana de ahorro y crédito, UTRAWILCA. Hoy, las circunstancias y la dinámica de un mundo que se mueve rápido, nos lleva a presentar el informe de gestión anual UTRAWILCA 2020 con otra mirada. Una más acorde con los retos que nos impone la pandemia. Gracias por estar con nosotros. Queremos presentarles con nuestra base social los logros obtenidos en un año tan difícil, tan complicado, tan diverso y de tantas dificultades como lo fue el 2020. A continuación, presentamos las cifras más representativas en la gestión 2020. Seguimos creciendo. Ahora somos más de 207 mil asociados que creen y fortalecen a nuestra cooperativa. Activos totales, más de $446 mil millones. Cartera, $358 mil millones. Pasivos, $282 mil millones. Depósitos, $257 mil millones. Patrimonio, $163 mil millones. Aportes sociales, $87 mil millones. Número de créditos acumulados, más de $27 mil y más de $19 mil millones. Índice de morosidad, 7.19%. Cifras de principales proyectos, liderados por la cooperativa. La línea de crédito Cooperación Solidaria COVID-19, la cual cerró con más de 1,300 créditos desembolsados, que representan alrededor de $10 mil millones. La devolución de intereses por pronto pago de créditos, superó los $1 mil millones de pesos. En transferencia social, la revalorización de aportes sociales, superó los $2 mil millones de pesos. Los subsidios por afiliación a los olivos, superó los $1 mil millones de pesos. Desarrollo de programas sociales, por funda Utra Huilca, superó los $3 mil millones de pesos. Gestión social de Utra Huilca. Más de 700 deportistas han participado en los diferentes eventos deportivos en el año 2020. Y 25 docentes en 28 municipios han impactado a más de $1 mil millones de pesos. Pertenezco al grupo de la línea infantil de Junta Huilca. Pertenezco al grupo de la línea infantil de Junta Huilca. Pertenezco al grupo de la línea infantil de Junta Huilca. Somos más de 50 jóvenes integrando la Banda Sinfónica Juvenil de la Fundación Social Utra Huelca. Música, teatro, ansa y porte. En el año 2020 capacitamos a 1.500 personas en el Diplomado Ambientales, en Diplomado de Ciencia Política, en Diplomados de Organizaciones Comunales, como también Asesorías Jurídicas y Tributarias a Ligas Deportivas. Logramos apoyar y constituir 18 cooperativas. Música, en el año 2020 la EPU capacitó a más de 30 personas y grupos asociativos a través de su Diplomado de Ciencias Políticas, generando espacios políticos y sociales en el territorio solidario. Música, redacción, comunicación y expresión son cosas que se aprenden en la Lúdica de Periodismo en el Programa de Comunicación de la Fundación Utra Huelca. Música, en mi colegio tenemos los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria y media y en total somos 560 alumnos. Música, en mi colegio tenemos los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria y media y en total somos 560 alumnos. Música, en mi colegio tenemos la nueva realidad, ayudando a elevar y a cualificar el nivel de vida, no solo de sus asociados, sino también de su base social y la comunidad del sur colombiano. Música, en mi colegio tenemos la nueva realidad, concluimos el informe de gestión económico, social y comunitario de la Cooperativa Utra Huelca en el año 2020. Música, en mi colegio tenemos la nueva realidad, nos exigen más solidaridad y ayuda mutua. Ahora, más que nunca, es el momento del cooperativismo. Gracias por ver el video.